Aunque no llegarán con los regalos hasta la madrugada del próximo día 5 de enero, los magos de Oriente visitaron ayer Coín para recoger las cartas de los niños que cuentan los días para la mágica Noche de Reyes. En esta ocasión sus Altezas Reales llegaron a la Alameda acompañados por sus pajes, que ayudaron a sus majestades a recibir a los pequeños que aguardaban su llegada para entregarles la carta que con tanta ilusión han escrito. ¿A qué le has pedido a los reyes? Muchas cosas. Dime una. El carrito. ¿Y cómo te has portado? Bien. La casita de la nieve de Pinipón. Tú sabes que hay que portarse bien, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido este año? Buena. Los reyes me van recogiendo las cartas y los regalos. Y a ver tu carta, enséñame tu carta. ¿Cuánto tiempo llevas preparándola? Un día. ¿Cómo la has hecho? Con cartulina le he escrito lo que voy a pedir y ya está. ¿Y qué le has pedido? Cosas del colegio y ropa. ¿Qué le has pedido? Bueno, pues en principio que se críe así de bien que va y algún juguetillo caerá y ropita, que estaba creciendo por día. ¿Los primeros reyes que pasáis? Sí, los primeros reyes, ya tiene dos meses y algo y la hemos traído aquí para que las tradiciones no se pierdan. Y ahí vea ya los reyes, le echaremos unas fotitos y a echar días. Hemos podido ver que antes de llegar los reyes, pues ya estaba la cola que llegaba por la calle de la feria, pues para entregar su carta. Viendo la cara de los niños y de las niñas con tanta ilusión, de los padres, de los abuelos, fotografiándose a los reyes magos con unas cartas muy elaboradas, porque es verdad que la han traído muy trabajada, traen con sus dibujos y lo más bonito que trae con la ilusión de ver a su majestad de los reyes magos de oriente, que nos visitan en esta mañana espléndida aquí en Coimbra. Sus majestades quisieron recordar a los pequeños que pese a que faltan pocos días para la noche en la que regresarán cargados de regalos, los niños deben continuar portándose bien. Los pequeños están pidiendo, sobre todo, playstation, móviles, cosas que deberían de cumplir alguna edad para pedirla. Tenemos que decirle que para el día 5 tienen algún consejo. El consejo es que todos estén pendientes de la cabalgata y que se acuesten muy pronto. Y que, por supuesto, para nosotros regalarles, que nos cuesta mucho trabajo llegar desde oriente, resulta que deben de acostarse muy pronto. Estos días es de mucho trabajo, porque tenemos que prepararles cada niño de Coimbra, sus regalitos, y hay muy pocas horas, como bien conocéis. Porque después de aquí vamos a otro lado, a otro niño. Claro, de eso no paramos, pero primeramente vamos a empezar este año en Coimbra y después ya lo distribuimos por el resto del mundo. La verdad es que hay mucha gente y se está bastante bien aquí, repartiendo ilusión a los niños. Para el día 5, ¿qué le dirías tú a los niños? Pues que se porten bien hasta el día 5 y que se acuesten pronto, porque en ese día es cuando yo les voy a traeros sus regalos. Y como ya suele ser habitual, cada vez que sus majestades de oriente llegan a Coimbra, tras la recepción de cartas en la Alameda, los reyes y su cortejo se encaminaron al centro prodico, donde repartieron regalos e ilusión a los internos. Los niños que nos estaban esperando con los brazos abiertos, y aquí estamos para darles un regalito. ¿Qué regalo? ¿Qué le habéis dado? Pues algunos han pedido juegos, otros han pedido muñecos, otros han pedido de todo un poco, balones, cosas para el fútbol. Y la cara de ellos es impresionante. La cara es impresionante, ha sido una experiencia impresionante. Otro año más, una mañana en la que nos visitan los reyes magos, y en la que los niños están disfrutando al máximo, porque además ellos están esperando este día como locos. Entonces, es un día especial para ellos. Ellos ya le han escrito la carta. Sí, ellos muchos le han escrito la carta, y otros que no llegan a poder decirnos lo que les gusta más o menos nosotros, la hemos escrito por ellos, para ver lo que a ellos les gusta más. Ha sido impresionante la cara de ellos. Sí, es que se les nota mucho, vamos, desde esta mañana están nerviosos, sabiendo que venían los reyes magos, y cuando vienen, entran y ven todo esto, les cambia la cara, vamos, se ve que disfrutan con este día. Y nos gusta en esta fecha tan señalada poder venir a repartir un poco de ilusión, y a repartir esos regalos también que previamente ellos han ido pidiendo y solicitando. Así que es una satisfacción ver las caras de alegría, las caras, cómo se les ilumina esas caras al ver a sus majestades los reyes magos repartiendo los regalos. Es un granito de arena que aportamos desde la ciudad de Coim, desde todo el pueblo Coim a este centro que está en nuestra ciudad, aunque es de ámbito comarcal y provincial, pero que se encuentra entre nosotros, y en el nombre del pueblo Coim le traemos también la ilusión de los reyes magos al centro.